¡Suscríbete! Este no va a ser el mismo coche pero con algunos cambios y principalmente de colores y bueno que lo estaréis viendo este es el diseño oficial que ya se ha presentado para el coche de Alonso de la Indy 500 que va a ser el próximo agosto el 24 de agosto de este año que va a ser con 50% de aforo tras varias negociaciones entre el gobierno estadounidense y los organizadores de esta carrera y ya con las fechas puestas pues solo faltaba presentarse los monoplaces ya que lo estabais viendo Es un coche que la verdad es que con colores y tal es muy bonito a diferencia de los anteriores del 2017 o el 2018 es blanco y azul con pequeños tonos de naranja pero predomina el blanco y es un coche la verdad es que muy bonito lo que sí que es bastante cuestionable es su ritmo ya que si recordamos en el 2018 no pudo ni clasificarse a la carrera porque no dentro del 107% por la vuelta y es bastante preocupante Como puede ir el rendimiento de ese coche ya que tienen lo que tengan cambiado de chasis en 2019 fue Dallara el que se lo dio y este año va a ser Arrows pero motor van a llevar el mismo motor Chevrolet y teniendo en cuenta lo bien que van los motores Honda y lo regular que van los Chevrolet en la Indy Car pues no no esperaría ver a Fernando Alonso en lo alto de la tabla este 23 de agosto en la Indy 500 habrá que ver como le va también hay que tener en cuenta que una carrera muy larga y que puede ocurrir de todo Pero si llega al podio la verdad es que me sorprendería bastante además y como digo cuando realmente tuvo opciones que fue en el 2017 tristemente el motor Honda dijo basta y la verdad es que fue bastante triste porque realmente tuvo oportunidad de ganar esa Indy 500 del 2017 Pero bueno ya habrá que ver que tal le va a este nuevo McLaren que de luego pese a haber renovado los colores yo lo veo muy parecido al del año pasado y es falta básicamente que está muy verde el equipo McLaren Tienen que mejorar hace muchos años que no compiten en la Indy Car y de hecho Alonso lleva el dorsal de mano 66 para la carrera en conmemoración de su primera victoria hace ya más de 50 años de esto Así que habrá que ver como les va a mí el diseño me encanta ya habrá que ver que tal van los resultados porque como digo el coche y el equipo en sí tienen bastante que desear Es una pena que no haya encontrado a Alonso un equipo mejor pero con la buena relación que he tenido con McLaren en estos últimos años pues es lo normal realmente Así que poco más, gracias por la visita y hasta la próxima